Hola, mi nombre es Mauricio, soy un profesor de inglés, bueno, para mi la experiencia de hoy voy a explicar el singular y plural normas, aquí tengo un objeto, como sabemos que el singular es cuando hablamos de un solo objeto, y el plural es cuando hablamos de dos objetos, levanta tu mantis. Aquí tenemos varios objetos que están en el singular y en el plural, como podemos ver, cap, repite conmigo, cap, cap, caps, colors, colors, poni, 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 poni. Pen, pen, ven, pens,Ms, shoes, shoes, shoes. Toys Toys Bueno, mediante todos estos objetos como sabemos que el singular es cuando hablamos de un solo objeto y el singular del objeto bueno, ahora tú me vas a ubicar en el cuento donde te vas a ubicar cuál es el singular o cuál es el singular y cuál es el plural Comenzamos ¿Cómo se dice esa? ¿Cómo? Ok Singular ¿Cómo se dice esa? Cats Exactamente Ok Colors Colors Ok Colors Colors Polors 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 Ok Pans 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 Toys 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 Oys Oys Y el último cuál es? Pans E consistent Bye bye